Ojito pestaña porque pudiese ser que hubiese un State of Play o un PlayStation Showcase, me da igual, esta misma semana. Pero también podría ser que no fuese esta semana, por diversos motivos hubiesen llevado a que esto se retrasase y demás. Y si os soy sincero, llevo bastante tiempo diciendo que creo que en marzo va a haber un State of Play o un PlayStation Showcase, un evento de PlayStation, me da igual dónde irán las novedades, y además pienso que es necesario actualmente para PlayStation, más después del retraso de Forspoken. Os cuento más en este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ojo, parece ser que esta semana podríamos tener un State of Play o un PlayStation Showcase. La gente no se aclara con esto, los diferentes insiders, información que tienen por ahí privilegiada, pues no se aclaran si va a ser finalmente un State of Play o un PlayStation Showcase. Sinceramente, hay mucha diferencia. Creo que, bueno, al final los PlayStation Showcase suelen ser como los eventos más gordos referentes a los anuncios tochos de PlayStation anuales, mientras que los State of Play suelen ser menores o dedicados a un juego en concreto, ¿no? Esa es un poco la teoría, pero bueno, yo he visto State of Play y que me han parecido mejores que PlayStation Showcase o más gordos, y al revés. Entonces, pues bueno, la teoría, ok, está muy bien. Pero sí, en cualquier caso parece ser que esta semana habría un State of Play, pero podría ser que no. Y ahora os cuento por qué se dice esto y por qué se comenta esto, además de contaros lo que creo que van a anunciar, como digo. Bueno, yo ya llevo unas semanitas diciendo que, de hecho, creo que la semana pasada o la anterior hice un vídeo para decir que efectivamente creía que en marzo iba a haber un State of Play, porque creía que Nintendo, perdón, si estoy, Nintendo State of Play, claro, de toda la vida. Porque PlayStation, efectivamente, creo que lo va a ir necesitando. ¿Por qué? Porque no tiene juegos fechados, ¿vale? Le pasa, y ahora voy con Nintendo, lo que le pasaba a Nintendo antes del Nintendo Direct, que Nintendo, pues tenía su Kirby, tenía su Triangle Strategy, pero después de eso no tenía fechas. Necesitaba darle fecha a juegos como, por ejemplo, Advance Wars, ¿vale? Y demás. Y obviamente llegó el Nintendo Direct y vino a dar fechas de juegos como Advance Wars, y demás, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y eso mismo es lo que le está pasando ahora mismo a PlayStation. Que después del 25 de marzo, que sale Ghostwire Tokyo, que es mi dios y que va a ser el goti de la vida, pues después de Ghostwire Tokyo, como bien sabéis, no hay fechas para ninguno de sus juegos. Estaba Forspoken, pero hoy mismo se ha anunciado que se retrasa al 11 de octubre de 2022. Son unos cuantos meses de diferencia, esto hay que decirlo, ¿vale? Entonces también es un poco preocupante porque son 5 meses de retraso. Pero bueno, que en cualquier caso, ya sabéis lo que pienso yo de los retrasos, siempre lo digo, para mí un retraso es bien, es para bien, es para mejorar y siempre va a salir un juego mejor si se retrasa que si no lo hace. Entonces, a mí no me supone nada porque será por juegos a lo largo de este año. Será por juegos y lanzamientos, así os lo digo. Pero, más allá de Forspoken, pues PlayStation no tenía fecha. No tiene fecha para un God of War Ragnarok, no tiene fecha para Stray, no tiene fecha para títulos que ha estado promocionando como Hogwarts Legacy, en fin, no tenemos fecha de muchos de los lanzamientos para la segunda mitad de año. Es más, para a partir del segundo trimestre del año, diría yo directamente. Así que bueno, PlayStation necesita un State of Play para, además de hacer sus anuncios pertinentes, fechar muchos de estos juegos. Además de eso, los rumores de que va a haber un State of Play en marzo son bastante potentes. Son bastante potentes desde hace ya tiempo. Hay bastante gente involucrada en el mundillo que tiene contactos y demás, insiders y toda la hostia. Me hace gracia, ¿vale? Porque cuando hablamos de rumores y filtraciones de Nintendo, siempre hablamos de insiders. Y cuando hablamos de rumores y filtraciones de PlayStation, es gente que tiene contactos en el mundillo. Pero es que es así, de verdad os lo juro. Es que de verdad es así. No son insiders. Son gente que tiene contactos en el mundillo. Es que me hace toda la gracia. Uno es como todo amateur y el otro es todo profesional. Pero al final es lo puto mismo. Son insiders, efectivamente. Bueno, sí, creo que va a haber un State of Play o un PlayStation Show que es ahora en marzo. De eso estoy convencido. Y os digo más cositas por las que creo que hay muchas posibilidades de que sea así. Una de las posibilidades grandes es debido a Resident Evil 4. ¿Qué diréis? ¿Resident Evil 4 de qué? Bueno, Resident Evil 4 hace poquito hubo una especie de filtración que, como es un juego que no es de Nintendo, imagino que era de alguien que tenía contactos en la industria. Pues se comentaba que el juego se anunciaría en la primera... No, ojo, en el primer trimestre del año. A principios de 2022. Claro, ahí fue cuando yo dije en un vídeo respecto al posible anuncio de Resident Evil 4 que efectivamente estaba convencido de que esto, si sucedía, tenía que ser un State of Play. Y si tiene que ser en un State of Play, al State of Play le pueden quedar como mucho unas semanas para aparecer. Es decir, le doy hasta finales de marzo, cuando acaba el primer trimestre del año. Es hasta entonces cuando tienen de plazo para que se cumpla esta supuesta filtración de Resident Evil 4 y para que PlayStation finalmente saque su State of Play. Entonces las fechas me cuadran perfectamente. ¿Y qué tiene que ver Resident Evil con PlayStation entonces? ¿Por qué tiene que ser en un PlayStation Showcase o en un State of Play? Bueno, por un motivo muy simple. Es que ya sabéis que PlayStation tiene un contrato con Capcom que le da la exclusividad publicitaria referente a la franquicia Resident Evil. O por lo menos referente a la franquicia principal. Porque si anuncian otro juego de Resident Evil que sea un spin-off y es exclusivo de otro sistema, pues obviamente no va a ser así. Pero en el caso de, por ejemplo, Resident Evil 2, ¿vale? Resident Evil 2 se presenta en un E3 de Sony. En el último E3 de Sony. Resident Evil 3 se presenta en un State of Play. Resident Evil 8 se presenta, como bien sabéis, en un PlayStation Showcase en el que se presenta en ese momento la PlayStation 5. Así como futuros trailers, la demo de Maiden exclusiva en PlayStation 5. O sea, PlayStation tiene un contrato con Capcom, ¿vale? Para esto. Entonces, si se presenta Resident Evil 4 va a ser en un evento de Sony. Y si Resident Evil 4 se va a presentar en la primera mitad o en el primer trimestre de 2022, solo puede ser en un State of Play. Y para que acabe el primer trimestre de 2022 quedan tres semanas, pues podemos asumir, tres o cuatro semanas, tres semanas y pico, podemos asumir que efectivamente va a haber un State of Play en las próximas semanas. ¿Vale? Si todo esto es verdad, que es conjugación, pero ya sabéis que a mí me gusta aislar por aquí, pillar de esto, pillar del otro y sacar mis ideas locas. Entonces, sí, creo que va a haber un State of Play. No sé si esta semana o en las próximas dos semanas. Pero yo diría que sí, que en cualquiera de los casos, este mes hay un State of Play. Esa es mi apuesta, ¿vale? Puedo estar equivocándome, no pasaría nada, pero es mi apuesta. Bueno, ¿qué más tengo que deciros? Se comenta efectivamente que podría ser esta semana, pero que podría retrasarse. ¿Esto cómo es? ¿Vale? Esto en realidad es un tema bastante serio, un poquito que no me gustaría tratar ni andar demasiado aquí en el canal porque creo que, bueno, no corresponde y no es lo suyo. Pero en cualquier caso, efectivamente habría un State of Play que sería en un primer momento pensado para esta misma semana, ¿vale? Estaría fechado para esta misma semana, pero que debido a lo que está pasando en el mundo, y ya está, no digo nada, que todos lo sabéis y ya está. Pues bueno, pues diferentes estudios habrían pedido que se retrasase un par de semanas para apuntar un par de cosas y para poder, pues, organizarse mejor debido a lo que está sucediendo y demasiadas cosas, ¿vale? ¿Vale? Pues ya está, vamos a dejarlo ahí. Entonces, debido a eso, debido al suceso que está teniendo el mundo ahora mismo, que es horrible, pues en ese sentido habrían pedido el retraso de este State of Play y se retrasaría supuestamente, pues, una o dos semanas más. Pero no más de eso, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, llegaría el marzo, en cualquiera de los casos. ¿Será esta semana? No lo sé. ¿Será la que viene? ¿Será la siguiente? Más de ahí no, no lo veo. Entonces, yo estoy convencido de que a lo largo de esta semana, de este mes, perdón, vamos a tener el State of Play. Si me preguntáis por cuándo apostaría yo, yo apostaría incluso por esta semana. Puede ser que mañana pasado lo anuncie, no lo sé. Hoy, si no, pues ya la semana que viene y si no a la siguiente. Más de ahí yo creo que no va a pasar, ¿vale? Pero bueno, ya está la situación complicada, es jodida y bueno, pues eso, ¿vale? Y bueno, ¿qué podrían anunciar en este State of Play? Pues bueno, ya lo he comentado, ¿no? Un poco que el tema de las fechas, ¿qué pasa con el tema de las fechas? Necesitamos fechas de muchos de los juegos que están anunciados tanto para PlayStation a nivel exclusivo como a nivel multiplataforma, pero que por lo que sea, pues han tenido la exclusividad publicitaria, como es el caso de Hogwarts Legacy, que es multiplataforma, pero el título se ha presentado siempre asociado a PlayStation. ¿Por qué? Bueno, pues porque tendrán un contrato como el que tiene Sonic on Capcom, por poner un ejemplo, ¿vale? Y ya está, no hay más. Entonces, Hogwarts Legacy necesita fecha. Sí, Hogwarts Legacy necesita una fecha, la necesita ya, además, terminar de confirmar que efectivamente sale este año, que no se va a retrasar más. Tenemos a Forspoken ahí, que deberían darnos una actualización de decirnos, oye, pues se ha retrasado, sale el 11, pero mirad cómo va esto, está progresando y el retraso, pues no os preocupéis porque es para mejorar tal, tal y tal. Deberían anunciar y decir algo de Stray. Stray se supone que salía en el primer cuarto de 2022, salía early 2022, ¿vale? A principios de 2022. Estamos en marzo, casi a mediados de marzo ya, bueno, a principios de marzo. Primera semana, segunda semana de marzo, y no han dicho nada de Stray. Stray sigue sin fecha. Stray que ya sabéis que es el juego de los gatetes Cyberpunk de Anapurna. Un juego que es exclusivo, en este caso, de PlayStation, en cuanto a consolas, y oye, pues desgraciadamente no tiene fecha todavía, y se supone que salía a principios de 2022. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa finalmente con el juego, pero debería aparecer en ese State of Play. Debería aparecer Little Devil Inside, que tiene fecha final, bueno, y sobre todo, pues esos juegos que se rumorean, ¿qué está pasando? Bueno, se habla de que Blue Points enseñaría un tráiler de su próximo juego, se rumorea que Sony ha comprado una EP muy famosa de Konami, que podría ser, pues, Metal Gear o podría ser Silent Hill. Sinceramente, preferiría que fuese Silent Hill, porque Metal Gear sin Kojima, lo siento, pero no. Lo siento, pero Metal Gear funciona con Kojima, sin Kojima no funciona, porque es su obra, y punto. O sea, es como decir, no, voy a escribir un libro del Señor de los Anillos. No eres Tolkien, no, pero voy a escribir un libro del Señor de los Anillos. Pues será una puta mierda, o sea, pues a eso me refiero. Y bueno, pues esto es un poco lo que tendrían que hacer. Y Resident Evil 4. Resident Evil 4, ¿qué pasa con Resident Evil 4? ¿Se anunciará finalmente? Veremos ese remake del 4. El DLC de Village, que también debería empezar a mostrarse alguna noticia, información extra acerca de las actualizaciones de Resident Evil 2, 3 y 7, esas remasterizaciones para nueva generación. Puede ser. Yo sigo pensando que Resident Evil 3 y Resident Evil 2 podrían recibir algo de contenido extra. Y no me extrañaría verlo finalmente en el State of Play, ¿vale? Entonces, bueno, hay como muchas cosas ahí en el aire. Hay muchos juegos que se podrían anunciar, muchos títulos que se están anunciando recientemente, y de los que veremos pronto más cositas, más noticias y demás. Entonces, hay ganas. Hay ganas de State of Play ya. Bueno, siempre hay ganas de cualquier evento, pero ya me entendéis. Hay ganas y además necesidad de dar fechas, porque a partir del 25 de marzo, Sony se queda hueca, vacía. God of War Ragnarok necesita fecha también. Bueno, en fin, todos los títulos que tiene. Final Fantasy XVI, ¿qué pasa con Final Fantasy XVI? ¿Va a tener fecha? ¿Se va a anunciar? ¿Nuevo tráiler? ¿Se retrasa 2023? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé lo que pasa. Pero sí, en cualquier caso, eso. Después del 25 de marzo, Sony no tiene fecha y las necesita. Entonces, antes del 25 de marzo, esa es mi fecha límite, va a haber un State of Play. Porque esa es mi apuesta. Y creo, si tuviese que decir una semana, yo diría, esta misma semana va a ser el State of Play. Pero bueno, yo estoy puto loco. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Si creéis que va a haber un State of Play, qué os gustaría ver. Y nada, a disfrutar de los videojuegos, que no es tan complicado, gente. No es tan complicado. En cualquier caso, si no os ha gustado el vídeo, dadle dislike, que mucha gente lo hará porque, claro, es de PlayStation. Oye, si vieseis los datos, de verdad fliparíais. Veis las listas de like y dislike de los vídeos, los porcentajes de likes. Y veis los vídeos en los que es un vídeo de PlayStation y flipáis con la diferencia. Ahí el doble raserito. Bueno, gente, a disfrutar de los videojuegos, que hay gente a la que le cuesta. Pero en esta comunidad vamos a lograr tener la comunidad más sana y que más disfruta de todas las plataformas. Cueste lo que cueste, lo conseguiremos. Lo veréis como si. Me desespero. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao y dos. Chau.